Muy bien y lo anticipamos a comienzo de programa, se viene una charla muy interesante sobre mujeres. ¿Cuántas de nosotras hemos tenido crisis? Crisis que nos han ayudado a salir adelante, a crecer y nos damos cuenta a veces después. El tema es cómo atravesamos esa crisis. Estamos aquí con Julieta Aguirre, quien es psicóloga, Sol Rodríguez, fotógrafa y profesora de teatro y Mónica Rojas, entre otras cosas, Influencer. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, cuéntenme, a ver, de esta charla. Estamos saliendo en vivo mientras tanto, quiero decir, ¿eh? Sí. ¿Para dónde? Muchos nerviosos. Yo estoy re nerviosa, la realidad es que nunca pensé que iba a poner tan nerviosos. No, tranquila, atravesemos esta nota. Principalmente, más que una charla, es un encuentro, es una invitación a todas las mujeres a que quieran formar parte de este encuentro que se va a hacer el sábado. Decimos encuentro y no charla porque además del diálogo también hay participación activa y otras cosas que no son solamente desde el diálogo, en donde todas las mujeres que quieran participar de este encuentro, vamos a resonar en tribu, a juntarnos, a hablar como tema principal la crisis por la que está pasando la mujer contemporánea, la mujer de hoy, con toda su transformación y desde ese lugar es que nosotras hablamos de la crisis y de esto de las luces y las sombras, como se llama el taller que se va a dar, desde ese lugar de poder encontrarnos nuevamente con esa mujer que habita hoy en nosotros, con todo ese proceso y con todo lo que está pasando hoy en día. Con todo lo que ha cambiado también la vida. Contame como psicóloga, bueno, dirigido a mujeres de qué rango de edad. Toda mujer que sienta a acercarse, que sienta el llamado. Nosotras no queremos acotarlo a un rango de edad porque las crisis son inherentes a la vida de manera constante. Exactamente. Con lo cual, toda aquella mujer que sintió que tenía el llamado para acercarse a esa ronda, porque vamos a estar en ronda, porque va a ser un intercambio circular, donde no hay jerarquías, donde todas estamos hermanadas. Y ese es el espacio para sanarnos, para escucharnos, para escucharnos desde el corazón, para reconectarnos como mujeres, porque muchas veces nos vamos, en lo cotidiano, nos vamos encerrando, aislando. Y tenemos que volver a la tribu, como dice Sol, una palabra que nosotras la usamos mucho. Desde ahí, esa es nuestra forma de trabajo, integrando la parte psicológica, la parte artística, la creativa, el arte, la palabra. Esa es nuestra invitación y nuestra forma de realizar un abordaje integral para sanarnos como mujeres. Mónica, bueno, ha habido una gran evolución en las mujeres, pero también a la vez, en esto del crecimiento y de ir cambiando cosas, también hay una mirada en rescatar cosas importantes, que a veces uno ha dejado de lado en esto de querer ir buscando nuevos lugares, ¿no? Y creo que en la búsqueda del equilibrio es donde debemos plantarnos. Sí, tal cual. Desde el espacio de Estilos Meme, se invita a estas grandes profesionales y desde un ámbito gratuito para poder compartir, para sanar juntas, y que también sepan que la cuenta, que en Instagram estoy como Estilos Meme, es también una manera de poder compartir y visibilizar todo lo que nos pasa a las mujeres desde lo cotidiano. Esta charla va a ser ¿cuándo y dónde? Es este sábado de 2 a 4, o sea, de 14 a 16 horas en Solares, que es 566 en Alem. Alem 566. ¿Hay que inscribirse previamente? ¿Cómo es? Ya estamos con los cupos cerrando porque es un taller, implica una participación. Claro. Vos que sos profe, lo sabés. Claro. Acotada, digamos. Vamos a seguir con una continuidad porque son muchísimas las mujeres que nos están escribiendo que quieren formar parte. Y veremos, bueno, qué problemáticas saltan, ¿no? En este primer encuentro, eso es lo importante de poder charlar, de poder debatir. Y a veces, como bien decías vos, hay gente que se va encerrando y cree que solo a ella le está pasando y son muchas las mujeres que han atravesado la misma situación, ¿no? Estás invitada también a un círculo y te quería comprometer acá, pero me encantaría que puedas contar tu historia de vida y como ejemplo a motivarnos a tantas mujeres que muchas veces no sabemos qué camino ir y somos un ejemplo de perseverancia. Oh, ejemplo, ejemplo, no, no. Sí, no, no. Todas, cada una hace los... Muchas veces el ejemplo se toma como algo simbólico, amplio, pero lo bueno es que sos una mina normal, que se la lucha todos los días. Checan las notas para ustedes, van a decir que les pagué para que hablen. No, no, pero de verdad, queremos trabajar con diferentes mujeres de la ciudad para que puedan compartir y sensibilizar y transmitir, nada, experiencias. Experiencias. Reiteramos entonces el día y el lugar. El sábado, este sábado 22 de septiembre, de 14 a 16 horas, en Solares, que está situado en Alem, recordamos que... 566. Chicas, sí, por ti. También decir que nos pueden seguir en Instagram, en Alumbrarás, Alumbrarás Tandil, que también nos pueden seguir, que hay un montón de otras propuestas en donde trabajamos no solo con las mujeres, sino también con toda la comunidad. Fantástico. Chicas, muchas gracias. Nosotros nos tenemos que ir con Claudia.